Poco o nada se ha hablado de posibles actos de corrupción fuera del círculo cercano de la cónsul hasta hoy. Resulta que según el resultado de la auditoría practicada a Cedesón específicamente en los programas de mejoramiento de vivienda, se detectaron inconsistencias o diferencias presupuestales en la etapa en la que Rogelio Díaz Brown fue el titular. Según la versión pública del informe de auditoría, en poder de 60 segundos se encontraron problemas en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 que difícilmente a estas alturas podrían aclararse, por lo que lo más seguro es que termine en denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción. Rogelio Díaz Brown renunció a esa secretaría en 2018 para ser diputado local plurinominal y en semanas recientes intentó ser presidente estatal del PRI en lo cual fracasó. Las auditorías son lentas, pero al parecer minuciosas, por lo que hay que ser pacientes. ¡Salud!